Para ti mi caprichudo del zodiaco, mi querido y amado Capricornio ¿Cómo están las finanzas? ¿Estás preocupado? ¿Verdad? Últimamente así como que tu caballo de los deseos y las energías estás trotando muy rápido Y al rato estás sediento, cansado, las zancarranas te duelen, todo el cuerpecillo te está deteriorando Y tienes que aprender a estar más relajado, el dinero no lo es todo en la vida Pero como ayuda, ¿verdad Capricornio? ¿Estás preocupado porque estás haciendo un o empezando un negocio que todavía no arranca? Que sí, que no, que no sé cuánto Bueno, pues usted tranquilo, esta semana va a ser muy informal, no tan aprensivo, no con tantos problemillas Plática tus emociones que todo, todo se te va a resolver mi querido Capricornio Entonces para esta semana tranquilo, astuto y sobre todo muy contento estarás, mi querido Capricornio Canal Puebla.com